bueno pues como tenemos mucha mucho mucho material pasamos a la siguiente pasamos vamos a hacer pequeño bloque panini que se ha tomado muy en serio de licencia semanal más o menos de licencia semanal esta semana ha tocado manga de marvel después de haber lanzado pues el masacre samurái y el marvel zombies reunidos pues sacan este secret rivers justamente de del fallecido kazuji takahashi autor de yu yu parece que lo tenían más o menos guardado por desgracia suena un poco mal pero la verdad es que parece que lo tenían guardado y aquí llega pues una nueva una nueva obra de dentro del universo marvel llevada al manga han abierto han abierto una nueva línea no como dices tú alejo con con marvel que bueno que de momento va discretita pero 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 bueno está bien que esté no estaba estaba leyendo en el chat pero bueno ahí queda por mi parte de momento pues no me interesa pero no sé si alguno de vosotros otras yo es que con todo lo de marvel suelo acabar cayendo masacre samurái es la hostia voy a voy a avisando sobre todo si se os gusta el tema shonen jump el universo de la shonen jump masacre samuráis compra obligatoria porque es deadpool masacre haciendo de las suyas con los superhéroes de con el universo de la shonen jump aparece all might cada capítulo de cada del manga recrea una portada de las obras de la shonen jump yo en general se os gusta la shonen jump y más o menos os mola el rollito de deadpool de macarrilla romper la cuarta pared y todo el rollo masacre samuráis son dos tomitos compra segura marvel zombies reunidos a mí me echa para atrás el dibujo y habiendo leído lo bueno no he hecho bueno no he hecho perdón no he oído buenos comentarios a mí no me veo de llamar y es que claro yo creo que es bastante adaptación del cómic obviamente de marvel zombies y pues para eso me leo el cómic y ya está claro y yo creo que está pues más o menos tienen buena pinta porque sí que la historia es más o menos original los dos protagonistas son justamente spiderman y tony stark iron man entonces como que son dos superhéroes muy icónicos de la mano de kazuki takahashi el dibujo es espectacular posiblemente es el que mejor dibujo tiene y más sangre samurái está especialmente bien entonces yo con este es que voy a caer el que tenía dudas era marvel zombies y por ahora no yo de momento no aquí me quedo tranquilito y vosotras chicas me imagino que tampoco no veo a gema con el mar del zombi me llama la portada la verdad es que el dibujo está guapísimo pero como no tengo ni puñetera idea de marvel porque he leído cero lo bueno es que se pueden leer si yo voy avisando que todas estas cosas son completamente independientes con que sepas que iron man es un hombre de hierro y spiderman tiene los puedes de una araña bastante servido no lo máximo que he visto fue la de la de la que sale zendaya y sólo por cenaya que me lleven presa suficiente ese le parece que no te preguntas en blanco y negro o en colores completamente a color con lectura occidental y es en edición rústica sin sobrecubierta más yo creo que un estilo más comiquero que de manga saldrá a 14 a 14 euros también un precio más cercano a lo que podría costar un cómic y yo creo que la gracia aquí es un poquito estar entre medias tanto el formato como todo ya a pensar en cómic pero la gracia es que es de un autor japonés entonces está ahí ahí a medio camino pero bueno habrá que tenerle echado el ojo porque sale en octubre o sea tampoco queda especialmente mucho ahí queda que más que más tenemos seguimos con panini porque ha dado más detalles de caballero vampiro si aquí viene un poco la sorpresa pues apostamos podríamos haberlo jugado una mano y estábamos todos sin poder escribir en el teclado porque entonces dijimos edición máximo y panini dijo no mi reina edición 3 en 1 edición omnibus típico americana como la hace el otro día lo comentábamos no parecidas a las de bitmedia one piece 3 en 1 y este estilo pues así será la nueva edición del caballero vampiro que saldrá el mes de octubre a 15 euros con una periodicidad mensual y el primer tomo con un marca páginas de regalo en un ropa de estantería como dice maqui y son comoditos a mí me sorprende pero yo por ejemplo he tenido un par de bits media de one piece y no son especialmente complicados de leer los ves ahí dice pero son las ediciones también ligeritas se engañan al ligera de eso que son bastante manejables por eso bien a mí me parece buena decisión por ciento hubiera preferido una maximum también por su el dibujo de machuri y no sé que es se agradecen un buen tamaño no vamos a negarlo pero bueno que se le va a hacer han decidido por esta edición que no me parece mal porque al fin y al cabo se va a quedar en 19 si van a ser 3 1 2 3 4 5 entre 6 6 tomitos no se queda una mal una mala edición para sobre todo tentadora porque 15 euros 6 tomos no es cara es muy tentador así que veremos a ver cómo la salió un tomo que no encajaba se queda un tomo suelto y como dice raltar yo creo que o repartirán las páginas o harán un tomo más grande y ya está porque si no me equivoco hay algún tomo de caballero vampiro que sí que es un poquito más pequeñito yo quiero ver el dibujo gordo estamos estamos con cabello vampiro esta ocasión no era bl pero sí que aquí hay no mandando pero tensión sexual los protagonistas están todos calentorros que les hacen más caso los dos muchachos entre ellos que a la muchacha yo sólo digo eso y me parece como en plan tía date cuenta hay más tensión a ver son vampiros y después está pues no es la única noticia del caballero vampiro porque recordad que caballero vampiro se finalizó pero siguen publicando caballero vampiro recuerdos que tras más de dos años sin publicar un puto domo porque panini finalmente el sexto tomo saldrá en octubre y a partir de aquí harán periodicidad bimestral aunque mantenga él el formato pasa a ser un poquito más caro 895 sube de precio este caballero vampiro recuerdos que por ahora si me equivoco lleva 5 no hasta ahora en japón dices sí sí en japón lleva siete tomos recopilatorios si no me equivoco sale el 8 ahora en veranito o sea bueno pillarán rápido en la edición japonesa y a partir de ahí pues un poco como vaya saliendo pero bueno yo creo que caballero vampiro era es buen momento para recuperarla nuevos lectores nuevas lectoras un nuevo público al que seguramente es un clásico moderno no que se suele decir que entra fácil una edición correcta y pues bueno joder pues caballero vampiro recuerdos que ya era ahora panini seguir publicando una obra que lleva dos años parada gracias a dios no está claro que para recuperar bueno recuperar mejor captar nuevos nuevos lectores también pues gente que a lo mejor tuviera la antigua edición pues a lo mejor se anima a tener esta nueva pero en fin ahí queda o para los que no la tuvieran pues mira hay oportunidad para para tenerla en la estantería y vamos a por posible la licencia sorpresa de la semana en cuanto a manga ya después hablaremos de anime que también ha habido alguna sorpresa para caerse de culo pero vamos contengo que sigue sorprendiendo ahí sacando manga en este caso haunted house de mitsukaza mijara un volumen único de comedia drama un poquito de toques de terror que por ahora no hay más detalles ni de la fecha ni de la edición así que poco podemos comentar de esto pero buena pinta esta obra que nos llega de una autora y mangaka que es novela en eso veis que acaba de llegar y está como la veis bueno a mí que el miedo me da miedo pero 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 es comedia es decir que me refiero a terror porque es una casa encantada pero es una comedia sabes que un poco como mi eruco no sé si hay un poquito en esos no puede con mi eruco tengo que decirlo me vi el primer capítulo y dije la puta madre y dije no vuelve más no me la vi está muy guay la serie no había caído pero sí que sí que es un poco la familia adams así que ahí yo yo apoyo yo creo por ahora las dos obras que ha sacado tengo son especialmente aciertos si no me ahora cuál era la primera gema no sé si tú la tienes en mente la de tranche si justamente la tengo pues yo creo que ha funcionado bien no sé qué tal la edición no sé cómo la has visto un segundo un segundo chulísima chulísima sí que es cierto que pero esto es como que muy en plan vamos a ponerle una pega por poner una pega y la ley con mucha mucha luz transparente un poquito pero gilipollece esto está en tu casa de la ley se le den padre no había leído quejas es una que tengo ultra pendiente en la que dice gema porque he leído maravillas y parece que sí que tengo que se está un poquito abriendo al manga está apostando por por cositas que parecía que no tenían hueco que no había nadie que se fijara y están dando en el clavo yo creo que con esto al menos con haunted house yo me llevo un poquito más tiene una edición chulísima mira lo gordo que es un 850 está muy bien de precio tiene esto a mí está es que a mí esto me encanta ya lo dije el otro día a mí que tengan faldita los manga me parece algo súper chulo porque no mancha la portada en este caso pues como la la sinopsis se la quita y se queda el dibujo no es que me parece chulísimo y y ya te digo no tiene nada erótico efectivo así que no preocuparse tiene un dibujo súper bonito y ya te digo que ahora mismo que no hay luz no sé no hay luz blanco hay luz y de esta se transparenta pero nada y la obra que en esto y la obra que tal como tal que tal la decisión para empezar con eso pues mira lo bueno que tiene es que no es una obra son varias son son historias con pequeñas historietas en este cuantas son ahora mismo aquí te vienen todos que son con que pelear la primera te lo compras que la de hecho la de la librería y me hago la biblioteca no y o sea por el que no o sea lo bueno que tiene es que son varias historias y cada una tiene un punto de vista diferente y que son todas obviamente son bl pero no es el típico bl como el que te decía antes que me gusta porque es la misma historia 200 veces y soy así de simple esta le da un punto que diferente mucho más maduro no en el sentido erótico en el sentido mental y mola mucho porque ya te digo son historias muy bonitas pero si te dejan por ejemplo a mí la primera me dejó una puntita y de verdad que leeros lo que me merece un montón la pena y si podéis la edición es chulísima ya os digo será un curra un montón es la primera vez que yo me compro algo de esta editorial y y la verdad que el dibujo y todo es que es precioso es que de verdad me quedé flipando porque yo no conocía esta obra de absolutamente no y dije me la voy a pillar yo no sé tú que sí que ha leído no la he leído pero me da la sensación como que la editorial posible apuesta por cosas que posiblemente nadie tenía en el punto de mira y al menos de primera así que le puede hacer destacar por eso y porque bueno porque la edición parece que sí que están cuidadas o a la altura del precio no no ya te digo para lo que vale y la verdad que sí porque yo no conocía de nada autora y de hecho que la primera obra que traigan sea recopilación de historias cortas como que una cosa que no te imaginas y la verdad que yo súper contenta y ojalá que traigan más horas de este palo es un poco triste porque siempre te dicen en plan quiero una historia entera no historias cortas pero yo creo que hay que empezar la a tener sí que es una historia a pesar a tener en cuenta o al menos en el punto de mira ir viendo que van sacando porque parece que es strange así que le ha así que le han empezado a pisar un poquito el acelerador aunque sea a pocas marchas pero sí que va a ir pillando yo creo que ritmo y a ver con qué nos puede sorprender con ese estilo de obras yo con haunted house voy a caer no sé vosotros qué os parece si os llama esta obra o no me llama por la autora si no si es que tiene otras cosas también en la recámara que como caigan entrevistada tengo si podéis pues estaría muy guay pues mira a ver si ahora en agosto están un poquito libres y hablamos con ellos a ver si se quieren pasar que yo creo que no no habrá problema que tendrán algunas cositas que contarnos de ambas obras así que nada habrá que tenerla en el punto de mira y y y y y